Importantísimo que guarden esta información. Mi abogado 5 estrellas Jaime Suárez tiene más de 20 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad en caso de accidentes automovilísticos. No creas por ahí que todas las personas que dicen que son abogados de accidentes son reales. Guarda esta información que yo te garantizo que el servicio de mi abogado Jaime Suárez te va a encantar. Ha ayudado a nuestra comunidad aquí en el sur de Florida a obtener esa compensación después de un accidente automovilístico. Como les digo, más de 20 años de experiencia y 5 estrellas de review. Tú puedes ir a Google, puedes ver todos los reviews que él tiene. Es un abogado excelente, un abogado en el cual tú puedes confiar. Así que ya sabes, en caso de accidentes automovilísticos, Dios no lo quiera, te suceda a ti, a un familiar, a un amigo. Guarda esta información. 786-ABOGADO. Mi abogado 5 estrellas Jaime Suárez. Época navideña aquí en New Windows System, por eso me ven vestida de rojo. El día de hoy grabando contenido con todo el video en New Windows System. Van a enterarse de todos los especiales para estas navidades. Muchos pensamos en otros regalos. Atención, regalos que realmente valen la pena. Es comprar seguridad a ese familiar, a ese ser querido o a ti mismo. O regalarte una puerta de impacto porque los precios que tienen ahora en diciembre no los tienen el próximo año. Así que aprovecha. Por acá la gente del equipo grabando. Nos esperamos. Merry Christmas.